Mi gente, estamos de regreso aquí en Un Nuevo Día y hoy estoy muy emocionada porque estrenamos un nuevo segmento Súbeme a Tu Bicicleta, que consiste en entrevistas en esta compañía, así que para Andrés, que además está, pero en su mejor momento para enfrentarse al Mundial, FIFA Rusia 2018 a través de... ¡Dale Mundo! Y de hecho, mañana vamos a estar hablando también con él porque comienza nuestra cuenta regresiva, así que bien pendiente, señores, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más bienvenido. ¡Dale Mundo! Y mi querido Mauricio también, mi amor. ¡Gracias! Vienes a hablar de las... Vamos a empezar por las mejores veces. Rita Moreno, la amo. ¿Pero quién tiene la suerte de repetir un vestido como 60 años después? ¡Pero mi amor! Bueno, vamos con la próxima, vamos con la próxima. Jennifer Lawrence, que siempre... ¡Wow!